De alguna manera, pues felicitar y aplaudir, ¿verdad?, lo que fue en el día de ayer que se llevó a cabo el lanzamiento oficial en este municipio de San Francisco de Macorís, el plan Mi País Seguro, que contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, el ministro de Interior y Policía, el director de la Policía, así como otros funcionarios de alto nivel. Estuvo el ministro del MESI también. Sí, correcto, Franklin García. Franklin García Fermín. Y varios funcionarios estuvieron presentes en este... Y obviamente las autoridades locales, gobernación, alcaldía. Alcaldía, porque son los anfitriones. Claro, son los que reciben. Describía el ministro Chubasque que el municipio de San Francisco fue elegido dentro de la región, dentro de la provincia, porque aquí en San Francisco de Macorís es donde el más alto porcentaje de delincuencia y criminalidad... La tasa, creo que es de homicidio más alta que tiene... De la provincia. De la provincia. Y por eso precisamente se eligió el municipio de San Francisco de Macorís, que yo sea de paso, hay unos tres o cuatro sectores que estarán una especie de intervención, donde tendrá aumento de patrullaje... Según leí, los tres sectores que serán intervenidos directamente por el plan son el barrio San Martín... Santa Ana... Santa Ana y Vista el Valle. Correcto, esos tres. Esos tres. Me imagino que se iniciará por ahí, en la medida, entiendo yo, que se logre disminuir la delincuencia y la criminalidad en esos sectores, pues por disformidad, los otros sectores... Vayan disminuyendo, y esto surge a raíz precisamente del triple homicidio que ocurrió hace poco en San Martín, que llamó la atención del presidente, el ministro Chubasque, que estuvo aquí en ese entonces y prometió precisamente traer este programa Mi País Seguro a este sector y pues ya hemos visto que también irá a otros más. Esperemos que esto sea verdaderamente efectivo y que de verdad dé buenos resultados, que merme la delincuencia aquí en San Francisco de Macorís y que sobre todo nosotros los ciudadanos podamos caminar por las calles y sentirnos mucho más seguros. Eso es lo que realmente nosotros esperamos. No vamos a adelantarnos a hacer cuestionamiento, verdad, como tal vez siendo pesimista. Se lanzó ese plan en el día de ayer aquí en Mi País Seguro. Vamos a esperar que todas esas acciones que describió el ministro del Interior de Policía, pues realmente se puedan poner en práctica y que éstas sean efectivas. Para eso él lo describió una cantidad significativa de vehículos como motores, camionetas, van a instalar una serie de cámaras de seguridad en los diferentes sectores, iniciando con una cantidad también significativa. Para que ese plan Mi País Seguro funcione en San Francisco de Macorís y en esos sectores, lo primero que hay que hacer, entiendo yo, es poner en práctica eso que él describió. Y obviamente, Víctor, las cámaras de seguridad, un aumento significativo de los agentes y de otros que serán preparados para que patrullen o estén pendientes. Creo que serán agregados unos 100 o 125 agentes. Y otros preparados como policías municipales y eso, son de las acciones que se va a implementar para llevar a cabo este programa Mi País Seguro aquí en el municipio de San Francisco de Macorís. Porque es preciso, ahora que usted menciona el tema de los policías municipales, es importantísimo ver la presencia de policías municipales en los parques, para el cuidado del área del parque, que es un área de recreación, para que velen por el cuidado, pero también para que el ciudadano se sienta mucho más seguro en el parque. Pero también, Víctor, ahora con el tema del COVID, es necesaria la presencia policial, ¿por qué? Para que le digan a la gente, ¡eh, no se peguen tanto, póngase la macarilla! Pero entiendo, Manuel, bueno, como todas las cosas, pero algún día nosotros vamos a llegar a ser un país o un municipio debidamente organizado, que eso se repete. Yo entiendo que, al menos la gente de la policía municipal, también, nosotros como municipios tenemos que crear conciencia. De la importancia, correcto, de la importancia que tienen esos policías municipales, pero para eso, para usted, que los respeten, tiene que darse a respetar. Entonces, crear conciencia en la municipalidad de la importancia y el respeto que hay que tener sobre esos policías municipales. Pero para eso hay que prepararlos a ellos también. Claro. Entonces, yo creo que estamos soñando, estamos soñando por lo de los sueños. Eso suena hasta primérico, ¿verdad, Víctor? Sí, lo que se convierte en realidad. Entonces, vamos a preparar realmente una policía municipal con las condiciones, en todo el sentido de la palabra, en nivel académico que pueda tener. Pero para eso hay que hacer una serie de cosas, de arreglo. Pero yo creo que estamos llegando. Así que, eso que dicen, Manuel, es con los policías municipales, que deben tener mayor presencia, pero también mayor capacidad. Y eso va de la mano también con la conciencia que tengamos nosotros como municipios. Miren, Manuel, con respecto a la visita de la vicepresidenta y de esos funcionarios que estuvieron ayer aquí presentes, yo tengo un comentario generalizado y esto sucede cada vez que se pasan ese tipo de acciones. Y es mi pregunta, ¿por qué? Y voy a poner en San Francisco de Macorís, me imagino que así pasa en todos los pueblos del país, cada vez que un funcionario de alto nivel y no se diga el presidente, va a un pueblo, tiene que causar ese caos en la ciudad, en el transporte. Tú dirías, bueno, Víctor, es el presidente, es la vicepresidenta, es un funcionario de alto nivel y se le debe brindar toda la seguridad. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero el hecho de que se le brinde la seguridad al presidente, a la vicepresidenta o cualquier funcionario de alto nivel, eso no significa que eso crea... ¿Qué policía tiene la seguridad que... Eso no significa que la visita de un funcionario, voy a decir un funcionario, sin querer justificar a la del presidente, pueda crear un caos en una población como el que sucedió en el día de ayer aquí en San Francisco de Macorís, y sucede cada vez que viene un funcionario de alto nivel, no debe ser. Al contrario, nosotros criticamos y cuestionamos el hecho de que aquí la DGC, ante a mí, carezca de la cantidad suficiente de agentes para poder patrullar y coordinar que el tránsito pueda fluir. Eso no es un secreto para nadie. Pero mi pregunta es, cuando hay una visita de un alto funcionario aquí a San Francisco de Macorís, viene una cantidad significativa de DGC, de policía, ¿verdad?, para reforzar lo que tenemos aquí. Lo que entiendo yo debe traer como consecuencia, que el tránsito fluya y que por lo menos ese día, esa mañana, esa tarde, tengamos en San Francisco de Macorís un tránsito que fluya, que tú puedas salir, que nada impida el hecho de que llegue, venga un funcionario de alto nivel, que San Francisco, todos los días es un caos, todos los días. Entonces, el caos se duplica, se triplica cuando viene un funcionario de alto nivel aquí a San Francisco de Macorís. Salir ayer tarde por la ciudad, por donde quiera, era un caos. Era mejor dejar el carro para que saliera aquí. Entonces, yo me pregunto, quisiera que alguien me explicara, y yo me imagino que la única explicación que pudieran darme es, pero espérate, es que es el presidente, es la vicepresidenta, es el ministro de Interior de Policía. Llámese, no importa. Es que se supone que eso no es la voluntad de Luis Abinader, de Doña Raquel, y de otro, el hecho de que crea un caos su visita, debe ser una felicidad. Viene el presidente, ay, por fin, con la visita del presidente, vamos a tener un tránsito que va a fluir. 500, 516 viviendo el tránsito. Los agentes del tránsito, es para eso, es para que el tránsito fluya con rapidez, y con mayor comodidad, y mayor seguridad. Imagínense, Víctor, que a la vicepresidenta ayer se hubiese presentado esa caela rápido de aquí. No, no hay problema, no se lo sacan. Le pasan por arriba dos o tres. Claro, porque una cantidad significativa, que eso es normal, y eso está muy bien, pero es la seguridad. Pero esto tiene que traducirse en que el tránsito fluya, y que no solamente fluya para el invitado, para todo. Yo sueño con que, viene el presidente, óyeme, viene mañana el presidente, vamos a tener una ciudad tranquila, va a haber orden. Por eso es que se aumenta la cantidad de agentes policiales. Precisamente para eso. Para eso. Entonces, no entiendo. Si alguien lo puede explicar, pues yo se lo voy a agradecer. Usted sabe que le van a meter un cuento chino, el que le explique, no, que no sé qué cosa, que la calle es un estrecha, que venía una visita. Pero, ¿qué tiene que, por ejemplo, si la visita era por allá, ¿qué tiene que ver el tapón por acá? Por ejemplo. No, pero si le pasa un cuento chino, pero buscamos que no lo traduzca. Buscamos que no lo traduzca, ¿verdad?